Hola amantes del retro, amantes del retro gaming. Para este vídeo en el que voy a mostrar el juego de Playstation 1 en el que más pasta me he gastado y siendo también uno de los juegos en los que más dinero me he gastado. Lo voy a hacer en modo unboxing y así queda también grabado por si hay algún problema. De hecho, tiene tantísimas hostias que me... vamos... no voy a decir palabrotas, pero segur... ostras, ostras, ostras. Vamos a abrir y vamos a ver de qué juego se trata. Herramienta virtual, shooter. Y con mucho cuidado siempre ese cortecito. Es uno de los peligros a la hora de hacer un unboxing. Tengo aquí facturita. Esto es compra en Francia. Dice... Gracias por su pedido. Y... buenos juegos a usted. Espero... que vamos. Una de las cosas que dice la web es que le pone muchísimo esmero en la protección de los juegos. Este juego más vale que me lo hayan protegido bien. Primero he comprado dos juegos en esta... en esta tienda. El primero voy a mostrarlo y voy a encontrar un poco por qué lo he comprado. Y es uno clásico. Y el tema es que... Se trata de este de aquí. Y este... este juego que tengo yo... Es el que he traído con mi consola de toda la vida, pero yo siempre he jugado con chip. Entonces todos los juegos que he tenido he jugado con chip y no tenía los juegos originales. Pero bueno, por aquellas ya sabéis que nos intercambiábamos entre los colegis, pues nos dejábamos y no sé por qué este juego lo tenía yo con la consola. Y cuando lo abrí, lo que tenía es discos NTSC americanos. Así que... bueno... Bueno, la caja sí que es pal, pero los juegos no. Entonces, por 23 euros he comprado otro para completar. Tiene un golpe en la caja, pero... En el manual. Y mirad la diferencia entre los discos americanos y los discos parla. Como un rojo granate completo. Y aquí pues como los personajes resaltados en gris. Bueno, pues nada, así con este, entre este y este, tengo un juego completo. Es que no lo tenía, una chorrada. Y nada, ya con esto vamos a pasar a este. A ver, me costó 285 euros. Es un pastón, es mucho dinero, pero bueno. Con esto, para mí, ya cierro mi colección de juegos de Playstation 1 de lucha. Y a lo mejor vosotros en la imagen, en la viñeta del vídeo, ya habéis adivinado de qué juego es. Es uno de los juegos más caros de la consola. Uno de ellos, por lo menos yo creo que de los 10 más caros. Y me gasté ese dinero porque este juego no estaba precintado, pero decía que estaba como nuevo. En las imágenes lo veía súper bien, así que aquí está. Se trata de JoJo's Bizarre Adventure. Un juego que, bueno, aquí en Europa no tuvo mucho éxito porque no era famoso el anime. Y entonces, pues Capcom, sabiendo eso, se supuso y sobreentendió que no iba a vender mucho. Entonces, no hay muchas copias. No es difícil de conseguir, tienes que pasar por el aro, pero está en torno a unos 350 euros de media. Si está en muy buen estado. Y se supone que este lo está. Y bueno, de momento, sí que me parece que es así. Vamos a hacer un poco de zoom. Así, y lo vamos a ver con más detenimiento. El juego está bien. A ver, aquí el manual tiene una cestañita. Esto, bueno, el resto tiene esto. La verdad que es un poco caca. Pero aquí también un poco. Siempre del tema de cómo se apoya el disco. Tiene la fichita de Víctor Interactive. También. El papelito este de portada está níquel. En el disco. Tiene polvo. Tiene polvo. Pero la pestañita esta está bien. Pero no, este juego no se ha usado. Se ha abierto el juego, pero no. El manual. Y en el cierre, pues ha cerrado aquí mal. Vamos a ver un poco el manual ya que estamos. En español, en la página 78. Y sí, dejadme en los comentarios qué opináis. Es buena compra, es mala compra. ¿Os parece bien que alguien se gaste ese dinero? ¿Os parece mal? Pues nada, podéis opinar ahí en comentarios. Siempre dentro del respeto. ¿Ok? Aquí está, la verdad que no sabía si era en blanco y negro o no. O si es en blanco y negro, no es el color. La historia. Los controles. Las opciones del juego. Los combos, super combos. Y luego aquí, personaje. Jotaro. Joystar. Es el protagonista. Es como el nieto de Joseph Joystar. Creo que era. ¿Sabéis que está este anime? Pues son como seis temporadas. Y cada temporada es una generación. Y todos se llaman con... Empiezan por Joe. Por eso son de la familia Joystar. Joseph Joystar. Jotaro Joystar. Y otros. Este se basa en las tardas... En la serie 3. En el episodio 3 de la serie. Bueno, pues esto es el jueguito. Así que nada. Con esto yo contento. Voy a hacer un mini vídeo con un... Con una vista general de todos los juegos de lucha que tengo. Porque con esto, para mí, ya cierro. Me falta, pues, alguno... Algún Street Fighter Collection. Me faltan los Alpha. Me falta... Algún Marvel vs. Capcom, creo. Me falta el X-Men Children of Atom. Me falta... Alguno más... Así... Más tontillo. De dinosaurios del Parque Jurásico. Que es de lucha. Primal Rage. O como se llame... Este juego. Y otros. Pero en general... Quedo satisfecho con la colección. Así que no. Estos son los juegos que he comprado. ¿Qué os parece? Venga. Os dejo aquí el videíto. Cuidaros mucho. Chao, chao. Bye.